Le quiero contar que según datos del Ministerio de Salud, en el 2018 se realizaron cerca de 4 millones de consultas de salud mental en el sector público, de las cuales 800 mil, de estas 4 millones, 800 mil fueron consultas a personas adultos mayores. Y esto es importante y lo tenemos que empezar a conocer. Debemos conocerlo como sociedad, porque esto tiene una segunda lectura, que es grave. De acuerdo a las cifras disponibles en la base de datos del Ministerio de Salud, la tasa de mortalidad por suicidios, escúchelo bien, por suicidios, en adultos mayores de 80 años es un 15,1%. Por sobre el promedio nacional, que es de 10,2%. En tanto, cuando uno va al rango, vamos a ser más específico, entre 75 y 79 años, tiene una tasa cercana al 12%. Es una información que tenemos que entender, que tenemos que comprender y en la cual tenemos que empezar a trabajar activamente. Bueno, cuando hablamos de trabajo, el Ministerio de Salud acaba de publicar, hace poco publicó las guías para aprecer justamente los estudios de adultos mayores. Pero en Chile existen fundaciones como Míranos, que está trabajando activamente justamente en este tema. Estamos hoy día con Ana Paula Vieira. Muchas gracias, Ana Paula, psicóloga que nos acompaña, directora de la Fundación Míranos. Es un tema que preocupa, ¿no es cierto, Ana Paula? Personas, adultos mayores que vivían por distintas razones, que están llegando a esta terrible decisión, ¿no? Quitarse la vida. Exacto. En Chile, a cada día muere una persona mayor por suicidio. Y es un tema que uno tiene que hablar. Informar, según la Organización Mundial de Salud, es el primer paso para la prevención. Entonces, es muy importante hablar, sensibilizar a la sociedad sobre ese problema de salud pública que afecta a varios países y a nuestro país Chile también. Fíjate que cuando leíamos esto sobre esto, hablaban de personas mayores de 70, solteros, residentes, por ejemplo, en zonas que son más rurales, con un bajo nivel de ingreso, con una baja escolaridad, por ejemplo. Hay como un patrón dentro de esto. Yo sé que se puede dar a cualquier nivel socioeconómico, hay distintos problemas, pero ¿hay una tendencia en esto a lo que refiero? Mira, si hay un perfil, un perfil de riesgo, y generalmente son hombres, varones, que se suicidan más que las mujeres. Sobre los 80 años está la tasa de suicidio más alta. Hay personas que están en las regiones bajo el sur de la región metropolitana, como las regiones de Aysén, la Araucanía, tienen tasas muy altas. Más al sur. Más al sur de la región metropolitana. Y ahí podemos ver las hipótesis. Uno de los factores de riesgo del suicidio en personas mayores es el aislamiento social. Entonces quizás podemos pensar que esas personas están más solas, más aisladas también de los servicios de salud, también están relacionadas con poco acceso a los servicios y también bajo ingreso económico. ¿Cómo gravita el tema económico? Porque fíjate que en algún minuto hemos sido testigos, y a través de las noticias, de suicidios de parejas de adultos mayores, donde él le quita la vida a su mujer de años, y él se quita después la vida. Exacto. Y que son dramáticos. Y cuyo trasfondo está muchas veces asociado al tema de los ingresos, de no poder tener quizás hasta un techo donde poder vivir en un tiempo, es dramático. Exacto. Bueno, siempre conversamos que el suicidio es multifactorial. No existe apenas una causa. Una causa. Monocausal, de acuerdo. Exacto. Eso es muy importante también informar. Suicidio es un fenómeno complejo. Y generalmente los factores de riesgo como se potencian entre sí, se combinan entre sí. Entonces hay factores que pueden ser predisponentes, que es la persona ya lo tiene a lo largo del tiempo, como un trastorno depresivo, o una persona que tiene pocos recursos de lidiar con sus problemas, con sus conflictos, y hay los factores que llamamos de precipitantes, que puede ser una jubilación, la pérdida de una persona querida, que puede precipitar y aumentar la vulnerabilidad para un suicidio. Una pregunta, Ana Paula, en la historia de estos adultos mayores que han tomado esta decisión. ¿Hay algún estudio que señale qué porcentaje de ellos tenía como antecedente una enfermedad de salud mental, de origen mental, mucho antes, años antes? Quizá a lo mejor está en la juventud, no sé. Mira, estudio nacional no hay sobre el porcentual de personas que estaban con un problema de salud mental. Y si hay investigaciones internacionales que dicen que tener una enfermedad mental, por ejemplo, una depresión, un abuso de alcohol y drogas, un trastorno bipolar, por ejemplo, pueden aumentar el riesgo para el suicidio. Eso sí, pero no existe un estudio en Chile para decir cuál es el porcentual para eso. Entendiendo, Ana Paula, que tenemos que jugar en esto, no solamente a los adultos mayores, sino que también a la familia, a los hijos, a los nietos, tenemos que estar en conocimiento de esto. Ustedes como Fundación Hoy Día, Fundación Míranos, ¿en qué están trabajando? ¿Cuáles son las áreas de trabajo que tienen hoy día? Una de las áreas es exactamente sensibilizar la sociedad sobre el tema, porque es un tema tabú, estigmatizado, que casi no se habla. Es importante informar, como quebrar ese círculo vicioso, porque si nosotros no informamos, no existe, no se pueden movilizar las energías, el esfuerzo, los recursos para prevenirlo, ¿cierto? Entonces hay que quebrar, romper ese círculo vicioso. Entonces trabajamos sensibilizando a la población, damos capacitación a profesionales de salud, también a familiares, a propias personas mayores, al entorno de las personas también. También trabajamos con investigación sobre la temática y también apoyo, tanto a las personas mayores que están pasando por angustias, por sufrimiento, que están en riesgo de suicidio, y también a los familiares, cuidadores, también para saber cómo lidiar. ¿Cuántos casos se puede evitar si una persona que está en el entorno del adulto, de la persona mayor, supera cómo abordar, cómo conversar cuando se muestran las señales? Correcto. ¿Cómo conversar? Te voy a dejar ahí, me interesa que ahondemos en eso, bueno, mientras estamos revisando justamente la página web de la fundación. ¿Cómo nos acercamos primero? Yo partiría en orden, ¿cómo nos acercamos para poder entender? Hay, dentro de las señales hay recomendaciones que el Ministerio da, dice, da algunas recomendaciones para entender si es que estamos frente a una persona que podría eventualmente quitársela. Dice, hablo o escribe, hablo o escribe, deseo de morir, herirse o matarse, amenazas de irse o matarse, sentimientos de desesperación o de no existir por razones para vivir, o distintas razones para no vivir, sentirse atrapado, bloqueado o sufrir un dolor que no puede soportar, ser una carga para otros, amigos, familia, etc. Presenta conductas como mayor uso de alcohol o drogas, busca maneras de terminar con su vida, busca métodos, no sé, todo en línea, aislarse, dejar de participar, a lo mejor en reuniones sociales, con los amigos, un aislamiento, alejamiento de familiares y amigos, dormir demasiado o muy poco también, visitar o llamar a gente para despedirse, regalar posiciones preciadas, agresión, fatiga, es lo que se cree, y tener sentimientos como depresión, ansiedad, pérdida de interés, irritabilidad, humillación, vergüenza, agitación, ira. Estas son algunas de las señales que nos dan, ¿no es cierto? Exacto. La pregunta es, entendiendo estas señales, ¿cómo actúa la persona que está cerca de un adulto mayor en estas condiciones? Ana Paula. Lo más importante es acoger lo que la persona está sintiendo, validar lo que la persona está hablando, nunca decir, oh, no me hable de eso, o de alguna forma descualificar lo que la persona mayor está entregando como información. No juzgar también, es otro tip que uno puede dar, otra recomendación. ¿Cierto? Y de alguna forma, junto con esa persona, buscar ayuda profesional para que la persona se pueda tratar. Y siempre estar acompañando a esa persona, también contactar su red de contactos, su red de apoyo también, para involucrar en ese proceso. Correcto. Buscar las redes de apoyo son muy importantes. Son muy importantes, fundamentales. Fundamentales. Desde el punto de vista de la fundación, hoy día una persona que está, no sé, está cerca de una persona en este programa, puede llamar a la fundación y tenemos asesoría y ayuda desde la fundación, ¿no? Sí. Por mientras, nosotros estamos funcionando con correo. ¿Correo electrónico? Y también en la página web de la fundación y en la página de Facebook tenemos un chat y la persona puede entrar en contacto con nosotros. Correcto. Un tema que tenemos que hacernos cargo, tenemos que conocer. Y donde hoy día existen las fórmulas, ¿no es cierto? Desde esta primera guía para prevenir el suicidio en adultos mayores, que usted ya, que está disponible, usted puede conocer en el MinSAL directamente. Y por supuesto también a través de la fundación Míranos, página que ya revisamos, www.míranos.fundacion. www.míranos.cl Muchas gracias Ana Paula por estar hoy día con nosotros. www.org, ¿me corrigen? Exacto. www.org. Perfecto. Gracias a ustedes por el espacio, muy importante. Muchas gracias. Y fíjese que le quiero contar algo muy importante. Ahora, usted puede encontrar los mejores productos para su salud. Claro, lo puede hacer en una plataforma e-commerce, www.clini.com. Clini es un portal online de venta de productos exclusivos. Y al alcance de todos. Clini, salud a tu alcance. Pausa y estamos con el press. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!